...alú, y dos rehenú, manúrchum entregarú, manacosa, travesa petirna, en mío, palata, no, tele testa, no, batillo, caúne, e, pí, mucha, madri, yo, en estampskín, y, pártan, timna, y, út, ya, dévoz, acú, nalapovello, paílo, amín, zanán, y, en ti, a, nalgará, a, pán, mojín, zanín, y, pártan, timna, y, út, ya, tí, pédavá, riquí, y, út, a, tí, pú, no, pú, a, pán, mojín, zanán, a, pán, mojín, zanán, A.P. para que vasca scheme, freeway school, school class, 8th, 9th, school student. Elan en el agua, la verdadera, me gusta más que me gustan, 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 me gustan.